y señores muy buenas tardes como cada lunes y miércoles darle la gracia al todo poderoso por permitirlo estar una nueva vez aquí en su espacio es tiempo mi compañero juan de la cruz está todavía en semana santa 2022 pero hoy me acompañan dos hermosos y bellos y lindos compañeros que están trabajando con nosotros también en otras plataformas y que darle las gracias a john de jesús y a mi amigo víctor rodríguez por acompañar a esta servidora y que hoy sea un día diferente con un compendio de informaciones que le daremos a ustedes aquí en su programa es tiempo hola yo hola hola muchas gracias así que juan tú no hace falta gracias por por seguir en tu semana santa verdad que sí hay que darle las gracias juan juan yo sé que tú estás viéndolo en vivo juan gracias gracias señores y como le decía hemos salido de una semana santa llena de oportunidades una semana santa de reflexión una semana santa que en la república dominicana no podemos sacar un tiempo de vacaciones que el dominicano encuentra de una vez una actividad económica como producir y como gastar aquí es como produzco y como gasto así que los prestamistas se hicieron de dinero en esta semana santa ¿eh hermano víctor y yo? hicieron su deciembre en tres meses de año ¿verdad? tú sabes que es a veces un poquito preocupante como a veces la sociedad dominicana compromete su su sueldo ¿verdad? para gozar yo no diría semana santa yo diría dos días santo porque si contamos semana santa nada más viernes es jueves y viernes y tú compromete quizás seis cuotas de tu sueldo es fuerte para el chaval mismo yo lo que puedo decir es que aquí se empeñó mucho sueldo se empeñó mucho sueldo y ya estaban gente llamando tú tienes 500 para echar de gasolina porque andaban para sus terrenos para Punta Cana y foto y foto y foto vivimos así el dominicano el dominicano piensa en el momento señores vimos que estas vacaciones señores tuvieron dirigida a dos sectores a las terrenas y hacia Bávaro Punta Cana y como siempre las piscinitas de los barrios nunca se han quedado atrás y los balnearios que tenemos en cada perímetro de las incongrucciones donde hay una población ¿verdad? eso siempre estuvo lleno de personas, también vimos a ministros, diputados, legisladores vacacionando y subiendo sus fotos muy despapanantes de que estas actividades estuvieron, vimos a David Collado David Ortiz rompió en la terrenia con su Harley Davidson señores que semana santa pero también como sus cosas tienen su parte positiva también estuviste mencionando una cantidad de muertos ya registrado Claro, yo diría que el COE como institución ha mejorado mucho hemos llevado a muy mínimo la tragedia, año tras año, pero cuando tú dices 34 muertos, el número se oye poco pero en vida son muchos, yo creo que todavía nos falta mucho como país seguir aprendiendo a manejarlo en estas situaciones festivas ¿verdad? y cuando tú miras las estadísticas, tú tienes 9 ahogados ¿verdad? o para fixe y tienes 25 personas por accidente de tránsito para mí es lamentable que en nuestras carreteras podamos observar tantos accidentes ¿verdad? creo las autoridades cada año deben de replantearse la metodología utilizar o cuál estrategia ¿verdad? para llevar al mínimo o llevarlo a cero, a tasa cero los accidentes de tránsito siempre predominan las motocicletas, siempre es un caso muy latente que tenemos cada Semana Santa y como siempre es muy loable la actividad que lleva el COE creo que se debe de aplaudir, estas personas no vacacionan en Semana Santa esta gente realmente dan el 100% pero como decía generalmente una vida vale mucho bastante, hasta dos vidas, tres vidas, no importa la cantidad creo que debemos de seguir replanteando lo de que forma podemos evaluar la metodología si, tratar de reducir al máximo ayer, bueno a las 2 de la tarde venía desde La Vega y veo muy, con muy buen, muy positivo el carretero ¿verdad? que hace obras públicas y otras instituciones para reducir los accidentes en autopista Duarte creo que no había ningún incidente porque, porque se llevaba a cabo esta estrategia desde esta institución aunque la gente se queja que es muy lento que se corre, se corre abajo muy, muy mínimo parece realmente un tapón en la capital pero realmente es para evitar los mismos accidentes de tránsito que comentábamos anteriormente y salvar vidas salvar vidas que creo que es el eje fundamental del COE como siempre generalmente lo explica que para él una vida vale más que quizás mil galones de gasolina que se gastan en un en una actividad de esta y creo valorar realmente este esfuerzo de de esta institución y también el pueblo dominicano ha demostrado crecer ha demostrado más prudencia ha demostrado ser más consciente porque la gente sale a disfrutar la gente sale a a compartir con sus seres queridos pero tú ves un poquito más la gente más calmada aunque el que toma a veces no es muy calmado pero si tú analizas o comparas los datos estadísticos comparativamente a otra Semana Santa hay menos incidentes y creo que es tiempo verdad de valorar eso un momento y gracias a Dios que nos permite llegar vivo después de Semana Santa sobre todo y yo quisiera añadir aportar al tema de que debemos pese a todas las circunstancias darle gracias a Dios porque la misericordia de Dios se manifiesta de diferentes maneras y tenemos muchos 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 vamos a decir muchos años de que la Semana Santa no se había presentado con una con un clima así tan lluvioso y mirándolo desde desde el punto de vista como el dominicano le hace falta el nivel de de educación de manejo de que de que todavía no ha entendido realmente el motivo por el cual debe ser conmemorada la muerte de de nuestro Señor Jesucristo las personas lo toman para fiestar las cosas que debería hacer para para pensar en las cosas de Dios reflexionar y las cosas así y vemos como la misericordia de Dios con la lluvia pues entonces vamos a decir fue una manera de que de que una estrategia para que las personas pueden quizás se queden en casa y meditar porque realmente se necesita que en este territorio la palabra de Dios sea manifiesta en todos los hogares dominicanos creo que sí entendiendo que que la Semana Santa tomando un poquito y del otro eh debería de ser de reflexión no podemos dejar que muchos lo cojan para vacacionar eh toman vacaciones y le añaden a la de la Semana Santa para tener más días eh muchos lo toman para estar en familia porque es el momento que como yo cojo mis vacaciones puedo compartir un poquito más con mis hijos y vimos muchas familias eh alquilando villas yéndose para el resort en conjunto eh yéndose para visitar a la doña para el campo vimos desde el jueves las la autopista Duarte desde el jueves parecía una caravana si y realmente eh eso indica de que aunque sea de reflexión y que debería de serlo eh la gente lo toma más para estar en familia y salir a estar ese momentito porque se vive el fan el día a día el momento a momento la constante eh que el 4 y 5 trabajo y que tengo que levantarme a las 4 de la mañana que tengo que llevar el muchacho para la escuela y entonces ven como Semana Santa como aparte de la reflexión que muchos van al campo y van a la iglesia si eh para desconectarse de la cotidianidad e irse a la parte familiar viendo que esta Semana Santa en tomando la palabra de mi compañero Víctor hubo pocas vidas aunque una es mucha pero todavía nos falta amarrar unas cuantas cosas porque siguen viendo la mayoría de muertes a nivel del automovilismo eh entendiendo de que la gente tiene que bajarle un poquito a la al alcohol entendiendo también que la gente tiene que tratar de ser más tolerante las vías cuando está lloviendo la pista se pone mojada y las gomas no frenan a la misma velocidad que una goma en la talvia seca y son muchas cositas como que nos desconectamos y y provocamos situaciones que muchos accidentes la palabra accidente es algo que tú no lo tienes controlado pero hay gente que la produce el accidente entonces eh creo que para el año que viene el COE debería de replantear y buscar unas estrategias diferentes porque yo había aquí por este medio el lunes específicamente había dado la información de que era lunes y no veíamos nada de organización del plan de rescate para Semana Santa y era el lunes o sea que hay que tratar de aunque se buscó metodología para avanzar en algunas cosas hay que replantear algunas otras para tratar de que de ese 34 sea menos sea menos cada día menos porque lo que se va en una vida no retorna señores y saliendo un poquito de Semana Santa vimos en tendencias las cinco informaciones tendencia en Twitter señores la número uno dos mil quinientos pesos pero ustedes no saben por qué o porque una joven subió en Twitter que dijo que para un hombre salir con ella por primera vez no puede gastar dos mil quinientos pesos usted puede creer que un un medio tan importante como Twitter tendencia se haga una cosa así o sea la gente comenzó a sacar de su tiempo de su internet de su momento para opinar en esa cosa que no tiene ningún fundamento una relevancia ni nada de importancia y eso está en tendencia en Twitter dos mil quinientos tú lo lees dos mil quinientos pesos pero de que que una joven salió por primera vez con un chico y que el chico para su primera cita nada más tenía dos mil quinientos pesos mi amor si tú querías echar piel en la primera cita que dámelo dos mil quinientos y hablamos por cámara porque tú eres una venduga por eso que dicen que todas las dominicanas estamos portadas por el mismo río por la economía está tan difícil oye el que el que tiene dos mil quinientos pesos ahora mismo en el río puede ser que es rico también pudo ser una forma de probar a ver las las intenciones de ella también podría ser verdad bueno porque tú no puedes tampoco en la primera cita desbordar desbordarte sin saber las intenciones de esa persona tú primeramente va probando usted sabe a qué público tiene que dirigirse mira yo debería de tener un discurso feminista pero también tenemos que conservar la esencia de ser mujer una mujer no es un producto no es un producto yo vi que la joven subió hubo otra que es influencer redes sociales que es le llaman la pomposa que ella es como se dice cuando está para los paris para activar los paris en discoteca ella la contrata para eso eso tiene un nombre ahora no me acuerdo el tema que la pomposa dice si usted va a salir conmigo yo voy a comprar 5 Moe a mi no me gusta la Moe déjeme esos cuartos a mi ay 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 y cómprame un un World Park que yo me paso la noche entera bebiendo eso porque usted no va a estar usted no va a estar vendiéndole al otro fanfarea que está conmigo explotando Moe y yo yéndome para mi casa sin cuartos el que quiere el culo tiene oye que presión y la tipa se hizo tendencia porque se hace tendencia el Morbo hermano Vito hermano John como voy a salir de aquí está fuerte eso señores pero también hay que tomar en cuenta que la primera cita es para usted conocer a la persona verdad y mirar sus ideales la forma como piensa porque caramba todo es un negocio y como es la vaina bueno los tiempos han cambiado mucho nuestra sociedad entonces tú me vas a decir a mí que 2500 pesos es muy poco o está mucho para tú salir la primera vez con alguien oye son muchos chismes los que se compran con 2500 pesos no yo creo yo creo como los precios se han disparado y todo ya cuesta el doble yo creo que está más o menos regular para la primera vez porque vamos a depender vamos a ver el tipo de personas que tú estás invitado también a salir no se puede con 2500 pesos se puede conocer una persona ahora depende de la clase social también que tú te manejes entonces ustedes están dándole la razón a la de los 2500 porque claro hablaste de clase social o sea que porque ya seas rica tú con 2500 pesos no vas a poder abrir un café no no oye que pasa oye que sucede depende de donde tú te relaciones van los gastos o sea donde tú gastes no es lo mismo tú en un barrio sacar a una chica verdad a comer que es un pica pollo o tú llevarla a Berberquín un jefe quizás la cuña Vito la está guiando porque dijo que si la tispa era de clase alta no puede sacar pero no estamos de acuerdo con tarifas porque estamos hablando de conocerse exacto es un agrado para conocer a una chica no impagable para salir con ella vamos a ver que dice el maestro allá que dice el maestro allá con 2500 pesos que puede sacar usted en tendencia y él no hay ahí hablado hasta Nuria Piera o sea todo el mundo ha sacado un tiempecito para decirme que 2500 pesos no es dinero para sacar una mujer hay hombre que dice que es muy bonito hay algunas mujeres subir una fotito de que comiendo los dos de que un sándwich conociéndose y subiendo los pies es muy bonito la ponen en fotos pero es la realidad el nivel de la humildad que vale a un restaurante y pagale a Telube es que con los 2500 pesos tú ves tú puedes ver el nivel de humildad que tiene esa persona ahí tú la vas probando ¿verdad? entonces tú vas subiendo poco a poco ¿verdad? a mí se me complica ese asunto porque en 2500 nada más tengo yo que echarle yo primero la guagua para aprender ¿verdad? ya yo tendría que hablar quizás de 10 mil pesos para sacar a mi chica así es que ahí es que caben por lo menos mis valores Angeli Quesada la opinión de Angeli Quesada entendiendo que si usted quiere conocer una persona para tener una relación con esa persona tiene que estar trabajando ¿eh? primero lo primero una persona sin trabajo no puede conocer a otra no quiera venir a recortar para que te ayuden ni que te den bola jajajaja pero sí creo en lo que la ley establece que todo en la vida es un 50-50 ¿cómo así? bueno si usted está conociendo es porque ambos se quieren conocer no solamente tú quieres conocer él te quiere conocer y tú quieres conocer debería ser así entonces tiene que poner voluntades en conjunto porque conocerse que van ahora bien si usted va a un mate todo el mundo sabe lo que es un mate usted tiene que poner su tarifa porque no es hablar que van a un mate no es así eso es así es así aquí en este tiempo estamos picantes señores señores también esta intendencia lo que pasó con la coronela general que más que rango yo le puedo dar es la leona la señora del canódromo la jefa de ahí señores salió con un yeso ahora la señora salió con un yeso que fue maltratado ultrajajada y lo que hicieron fue disponer de sus funciones en la DGC pero no está cancelada trasladarla simplemente la trasladaron presidente Luisa Binader vamos bien eso me indica a mí que no debo de estudiar en la NASA ni ser una científica autorizada por Harvard que ella tenía mucha información había muchos peces gordos que podían caer porque no me digas tú a mí que como esa leona salió ahí y le dieron una pata en un brazo eh Víctor no es posible no es posible o sea ese es su terreno nadie puede agredirla además los periodistas no fueron ninguno armados ni con esa intención la que salió con un palo de gol fue ella porque eso se vio en el video la matatana ahora la señora tiene en el brazo izquierdo un yeso la mujer fue mutilada ay señores mira hay que vivir y ver cosas y la señora no fue cancelada fue trasladada con todo su rango y con su sueldo mire que bien y el tipo de la oreja para cuando el canódromo es un fenómeno digno de estudiar de analizar pero al parecer no se quieren destapar algunos macos verdad que hay tapado y eso es un tema ya medio espinoso creo que delicado medio tube vamos a ver vamos a ver delicado delicado por eso ellos no quieren ni hablar jajajajaja pues yo si la tipa tiene una información señores tiene alguna información porque esa todo lo que vivo era para una cancelación investigar a la justicia se dice que lo que es probable Probable, o sea, dicho sea de paso, usted tenga pruebas, usted debe de ser sometido a la justicia. Y lo que más presentamos fueron pruebas. ¿Por qué el traslado? Me gustaría invitar a algún representante de la DGC y se comunica con nosotros para que nos explique por qué trasladada, qué le pasó en el brazo, cómo sucedieron esas partes, porque eso fue detrás de la cortina, porque delante de la cortina nosotros vimos una general, una leona, dispuesta a lo que sea, y mandando a todo el mundo al pii. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de investigación que el público, el usuario, el ciudadano merece que le den? Porque eso no puede quedarse impune, eso no se puede quedar así. Y yo sé que el presidente es un hombre muy, muy democrático, y va a querer llegar hasta las últimas cosas. Yo apuesto al presidente de la república, que eso no se puede quedar así. ¿Verdad que sí, Luis Sabina? A ver, yo apuesto a usted. Yo apuesto que usted no va a dejar eso así. Yo creo que el negocio, diría un negocio de los canódromos, es muy lucrativo. Nada más Santo Domingo Norte cuenta con dos canódromos. O canódromos o un espacio donde los vehículos se llevan a poder. Depósitos. Depósitos donde se deterioran tu inversión y la inversión de nuestros oyentes. Creo que este es un fenómeno digno de estudiar. Porque en un territorio comparativamente corto, ¿verdad? Porque el canódromo de acá, de la República de Colombia, está cerca, a Santo Domingo Norte, muy cerca. Y los tres están muy cerca. Y hay demasiados vehículos pudriéndose. Entonces yo creo que ese fenómeno hay que analizarlo. Sí, claro. O es un negocio muy lucrativo. O, bueno, no sé, no tiene ni pie ni cabeza. Quitar vehículos para que se dañen, para que se pudren. No, pero tenemos que hacerlo. Hay que reformularse. Un Jimmy Neutrón tiene que venir a reformularse. A reformularse, a hacer una fórmula química. Aquí está esto y pon una fórmula. ¿Para qué está el canódromo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su efectividad, verdad? Como tal. Claro, el objetivo es real. Y ver, obviamente, si pueden seguir o si hay que quitarlo, ¿verdad? Sí, claro. Pero hasta ahora nadie ha salido a dar luz acerca del problema. Y creo que la población merece una explicación. La población merece, se aclare el por qué y el para qué del canódromo. De un canódromo o de tantos canódromos que tenemos. Cuál es el objetivo, cuál es la funcionabilidad que tienen tanto canódromo para hacer cementerios pudrientes que están dañando incluso el ambiente, la respiración, la vegetación. Cuando ese óxido de esa carrocería llega al piso y ahí no se puede sembrar ni una hierbita porque no sube. Entonces, estamos ensuciando el medio ambiente, no estamos avanzando, estamos creando cúmulo, ¿verdad? De cuerpo cementerio, de vehículo. ¿Cuál es el objetivo? Muchas preguntas tenemos. Tenemos que invitar a alguien de la DGC para que hagan un poquito de esto porque realmente estamos con muchas interrogantes y pocas respuestas. Y seguimos con las pocas respuestas. También vemos la tendencia de Twitter, las terrenas, señores. Las terrenas fue el foco de muchos artistas, muchos comunicadores, influencers y también muchos ciudadanos comunes para visitar en estas vacaciones. Ahí se alquilaron vehículos, motores, yeguas, vacas, de todo. Pero espérate, espérate. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿El desorden o las terrenas como tal? Porque ahí se acaba, se termina con el desorden, con la destrucción del medio ambiente, con la basura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque es muy amplio el tema, Angeli. Por favor, aclárame un poco. Bueno, vamos a tocar el tema en general. Bien, vamos a hablar de la fiesta y luego después de la fiesta. Bien. El antes y después. El antes y después. Pues, hasta ayer domingo, que fue el último día de la celebración de Semana Santa, vimos muchas celebridades, como David Ortiz, vimos también a la MVP, mucha influencer de redes sociales. También vimos políticos visitando el área. Ahora bien, después de ayer, o sea, hoy, vemos una terrera totalmente diferente. Vemos una terrera llena de... Pero el caos. Sí. Vamos a pasarle esa sesión a Víctor. Llena de basura, de contaminación y sobre todo, un caos total. Dime, Víctor. Bueno, es difícil realmente, pero creo donde hay mucha gente concentrada, donde hay fiesta, donde hay alcohol, puede ser que esto sea normal, ¿verdad? Pero es un fenómeno que se viene dando ya... Muy recurrente. Muy recurrente. Y la terrena se ha convertido como en el lugar de... El destino realmente de figuras, el destino de nuestros jóvenes, ¿verdad? Del Teteo, del denominador Teteo. Y creo las autoridades... Vale, Teteo, Teteo. Deben de prestarle atención, ¿verdad? Las autoridades deben ya de poner un anillo más fuerte de seguridad, un anillo más fuerte de orden, ¿verdad? Porque se puede salir de control. Incluso el uso de la terrena fue dividido clasistamente. Déjame decirle que las terrenas fueron divididas. En un lado estaban las figuras que no podían penetrar todos los ciudadanos. O sea, hay clases sociales. Estuvo dividido. Eso pudo percibir en las actividades visuales que subieron en redes sociales. Los popes. Donde estaban los popes no podían estar los guau guau. Ya ustedes saben. Qué fuerte. Y a donde estaban los guau guau, a donde estaban el cúmulo de contaminación, desorden, ¿qué podemos decir? El caos totalmente, señores. No pudieron explotar esa actividad para vender a las terrenas a donde querían vender lo que es internacionalmente. Medio ambiente, por favor. Internacionalmente, porque el caos imperó. No sé, pero todos los guau guau cogieron un cuarto apretado para coger para la terrena y decir, no, yo estoy en la terrena porque estaba bien el tiempo que está apurada. Yo vi vehículos en las playas. No sé si esto está permitido realmente por medio ambiente. O sea, que esa institución la necesitamos de frente para ese lugar, no tan solo ahora, sino la próxima Semana Santa, ¿verdad? Para que este tipo de sucesos no vuelvan a repetirse realmente. Porque es un daño nocivo a nuestras riquezas naturales, nuestras playas. Y realmente no podemos permitir que ser recurrentes de nuestros jóvenes, endañar nuestra naturaleza, nuestras riquezas naturales. Ya que somos un país, no hemos vendido turístico, ¿verdad? A nivel mundial. Y somos un polo turístico compitiendo con cualquier país del Caribe. Y creo, pues, nuestra imagen no se puede dañar por unas fiestas. Creo que las autoridades competentes, tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Ya no, ya no hay tiempo porque ya pasó. Pero para la próxima Semana Santa necesitamos ver de frente los organismos competentes para quizás ayudar a organizar ese tipo de fiestas. Quizás para ayudar a poner límites a los jóvenes, ¿verdad? Las personas que se dan cita en esos lugares. Creo que es lo más pertinente. John, ¿quería decir algo? Sí. Yo tengo una pregunta. Siempre me la he preguntado desde que tengo uso de razón. ¿Por qué es que el dominicano se clasifica? Dondequiera que tú veas a un dominicano, tú lo clasificas por su forma de manejarse. No todos, no todos. La gran mayoría, porque tú veas a un dominicano en una esquina, bebiéndose una cerveza. No, él tiene que bebérsela donde todo el mundo lo vea. Eso es parte de nuestra cultura. Haciendo fafaronismo de que él sí, de que él mete mano, de que él está ligando. Termina de beberse su botella. Él no es digno de poner la botella donde va. Clasificarlo educadamente. Ni nada, pero sin embargo, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ese mismo dominicano cuando tú lo ves que está afuera? Tú lo ves que se porta mejor que un norteamericano. Tú lo ves que no. Estamos aquí afuera. Sí, porque tú lo ves de una vez. No, espérate que aquí no está mal. Tú te acabas de dar tu respuesta. Señores, ya yo creo que ya está bueno de que el dominicano sea así, de que esté tachado con esa mala formalidad, ¿verdad? Esa mala formación porque, caramba. Tú sabes lo bueno que es que hablen... Oh, no, espérate. Mira, yo que he trabajado allá en la zona de Bávaro, siempre los turistas dicen, oye, excelente ambiente, pero siempre se quejan de las basuras que el dominicano deja en las calles y en la forma de... Entonces, caramba, vamos a cambiar, caramba. La educación es algo que, ¿verdad? Es muy importante. No entiendo... Se dice que la educación comienza en su casa, pero aquí la adquiremos en otra casa, no en nuestra casa. Señores, vamos a una pausa porque en nuestro primer cela cogimos pisado y corrido. Y cuando retornemos, vamos a hablar un poquito de las farándulas y de unos chismecitos picantes que tenemos por ahí. No se muevan. No se muevan.